No, yo el metálico, la tarjeta no tengo. Y bueno, ¿cuál cree que pueden ser los beneficios de utilizar una forma u otra, aunque solo pague metálico? No, no, es que la tarjeta no me gusta, a mí me gusta ir con el dinero, porque así sé lo que gasto. Pues en tarjeta. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? Más sencillo, a lo mejor no tengo que llevar cartera, llevar la tarjeta, sacas, metes, así como a mi mujer es al revés, le gusta todo efectivo, nunca la usa, yo sí. Lo que pasa es que dicen que en efectivo a lo mejor controlas un poquito más el gasto, no sé. Eso es la cabeza de cada persona, no tiene nada que ver, digo yo. En efectivo. ¿Cuál es el motivo, cuál es la razón? Que anula la tarjeta porque me gastaba lo que tenía y lo que no. O sea que es una forma de controlar un poquito el gasto, ¿no? Saber. Claro, porque si no llevo tanto efectivo encima, pues no puedo gastarme tanto, entonces solo gasto lo que llevo, efectivo. ¿Cuál es la razón? Que la tarjeta después te hace un mundo. La tarjeta a finales me viene y se la llevan todos. Me va a saber el gasto del día a día y va pagando efectivo. Hasta que puedo llegar, pues hasta que gasto. Es una forma de controlar, ¿no? El dinero que vas soltando. Claro. Es que después a finales de mes, la tarjeta normalmente o es a crédito o a finales de mes. Y empiezas a gastar cuando viene 300, 400 euros. Esto de qué, no te acuerdas, ya hace... día a día. Yo con tarjeta pago más. Utilice esa tarjeta más, ¿cuál es el motivo? Más cómodo, más rápido, más fácil. Sí. Lo que pasa es que dicen que se controla un poquito peor el gasto con la tarjeta. Bueno, yo sí lo controlo. Bueno, ahora desde que hay banca online y todo esto, yo creo que se controla igual, más o menos. Con tarjeta. ¿Cuál es el motivo? Pues no sé, porque en efectivo siempre suelo llevar 50 euros, no más. Lo que pasa es que dicen que... Es costumbre. Es costumbre, pero bueno, dicen que pagando en efectivo siempre es una manera de controlar un poquito más lo que se gasta. No sé si opinas lo mismo. Bueno, yo no lo sé. Yo es mi forma de pagar. Casi siempre pago con tarjeta. También yo creo que es más cómodo. Hay veces que te olvidas dinero o no sabes que tienes que comprar algo y de repente te surge que tienes que comprarlo. Entonces con la tarjeta siempre sales del paso. ¡Gracias! 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 Amén.